...símbolo de nuestra nación, a cambiarla por esta que está aquí, que ya ustedes ven que está en unas condiciones que no es para estarla alzando. El motor de la patria se motiva a vender quipes y a 10 pesos con el apoyo de la gente, hemos comprado esta bandera. Hoy se encuentra con nosotros la señora Mary, quien es la presidenta de la junta de vecinos de aquí de Palmarito, y la recibe la bandera el capitán Hinoa. El motor de la patria, quiere recordarle a todos los dominicanos que primero está la patria, presentado por Dios, patria y libertad. Esta es la motivación que queremos hacer para que cada dominicano en cualquier rincón que se encuentre, pues haga lo mismo, no criticar, sino aportar. Y por eso, le hacemos la entrega ya para que el capitán la reciba en este momento, y a partir de la próxima alzada, tenemos la bandera de los tricolor más importante del mundo, la que tiene la palabra de Dios en el centro con su escudo. Muchas gracias y multiplica esto.